Antes de dejarlos con la partida los invito a que se suscriban, activen la campanita para que sean uno de los primeros en ver y apoyar uno de mis videos Ya que si activan la campanita les llegará la notificación de cuando haya subido un video y serán uno de los primeros en verlo Además si dejas tu gran like yo me motivaré bastante y seguiré trayendo este tipo de videos al canal Y dicho todo esto los dejo con la partida Vamos a caer en esta casita y a ver que nos encontramos Por favor quiero un arma urgente Entramos por esta ventana, perfecto Un chaleco y un cargador, mochila del 2 y casco del 2, bastante bien MP40, la pared glue y balitas, perfecto Más adelante a ver si utilizamos la pared glue Que es lo nuevo que han sacado con esta actualización Ya sabrán que en el canal subí la review por decirlo así de la actualización Lo subí un poquito tarde eso si Pero bueno es las novedades que hay por ahora Una granada y balas AR, perfecto SMG, continuamos Un astil, perfecto todo esto para la MP40 Voy a subir aquí Y continuamos looteando A ver que por aquí astil y un cargador para mi MP40 Que la verdad revienta cuerpo a cuerpo eso si Por aquí la importante Balas AR que si las necesito Salimos Dispara alguien por aquí Uy 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 Me dispararon a mi A ver Por cierto Comentar que estoy subiendo muchos videos al canal Y estoy muy a tope con Creative Destruction Y otras partidas de otros gameplays Uy uy aquí de frente está Vale vale nos acercamos Vamos Perfecto Uy Bueno 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 no le he conseguido dar muy bien Vamos a pasar por aquí A ver si de pronto le conseguimos Cortar camino Aquí está Aquí está Aquí está Perfecto Uy que me dispara 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 Vamos Uy le pegó uno en la cabeza Y alguien más le está disparando O no No sé que está pasando aquí Oh Hay una ahí en esa estructura Vale 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 Entremos a esta casa Uy Cogemos esto Perfecto Porque ya está roto Y nos curamos Perfecto Bueno ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ese que estaba ahí en la estructura Bueno escucho los disparos Pero ¿Dónde están? ¿Dónde está el que yo estaba disparando? Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Vale Toma perro Muérete Oh Lo he matado Y el que estaba al frente era al que le pegué El tiro en la cabeza con la MP40 Balas a R Perfecto Uy Uy Perfecto Vamos hacia el otro loot Al que le he disparado primero Tendrían que haber sido dos kills Lleva solamente MP40 el otro No pasa nada Vamos a entrar a esta casita Bueno y creo que en esta casa estamos a cubierto Y nos tomamos un kit para tener la vida al máximo Eso que está ahí creo que es el car Efectivamente es el car Sí es el car Perfecto Y bueno Oh que por aquí hay alguien disparando Creo que está por aquí No lo sé A ver No lo veo eh Bueno A ver Por aquí Tiene que estar por colina eh Bueno Oh El casco level 3 ¿Cómo no lo he visto cuando entraba a la casa? Oh Pues ahora sí estoy muy motivado eh Por aquí ¿Será que está en colina? No lo sé eh Bueno Voy a entrar aquí Por cierto He desconfigurado El minimapa este Lo quité lo que tenía rotando Y ahora lo puse En norte arriba Y creo que Aquí no se puede quitar Cuando uno está jugando Pero sería bueno Que implementaran esa opción Para cambiarlo del minimapa Ya que a veces me confundo No sé dónde están disparando Uy Y ahora me disparan Bueno Porque lo he desconfigurado al principio Ha sido Una tontería mía Pero ahora sí creo que lo he localizado Tiene que estar acá arriba Sí Efectivamente Bueno Voy a apuntarle un poquito mejor Yo creo que lo tengo en ángulo perfecto Oh Le he pegado la cabeza Vamos Oh Me lo he quebrado Me lo he quebrado Quebrado Bueno 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 Y estoy en zona de bombas eh Bueno Por aquí balitas SMG AR Miras Que me vienen bastante bien Oh Astil del 3 Cargador del 2 Uff Aquí me he puesto fino eh ¿Qué más puedo llevar? Bueno Voy a ir a la casita Y pues la verdad Voy bastante bien Me curo Ya que estoy en la zona de daño Donde caen bombas Bueno Y me llevo el car Sí Porque así soy yo Aquí está el primero Que se va a morir Con el car O igual no A ver No Ese tiro así Ha sido malo eh Bueno Va a esta casa Ok No sé dónde está eh No sé dónde está Le he perdido vista Pero por aquí escucho disparos No sé si es detrás mío Que está al frente Que está al frente LOL Bueno 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 Corre 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 por tu vida Corre por tu vida Ahora sí Corre por tu vida Muérete Uy uy Bueno Ahí ya le he pegado bastante daño eh Bueno Es hora de sacar el car eh Es hora de sacar el car Asómate Toma Toma Uh Qué tiraco se ha llevado Perfecto Cogemos las balas Del car Bien 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 Bueno A ver Quién más hay por aquí De momento No veo más Más gente Pero donde la vea La reviento eh Porque el car Uff Con que le pegues en la cabeza Oh Ahí al frente Hay alguien Vale Vale Apuntamos Ay Le he fallado Le he fallado Le apuntamos Y este sí no fallé Oh 309 Y hay más gente Por aquí Uff Qué headshot Estoy metiendo Hoy eh Por aquí hay más gente Ese drone cuando pasó Mostró la posición De otras personas Que habían por aquí cerca Así que tengo que estar Muy atento eh Vale Bueno 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 Esos headshots Que he metido Han estado espectaculares A ver si consigo hacer Muchos más Oh Aquí hay alguien Aquí hay alguien Aquí hay alguien Creo que está looteando Toma 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 Uy Aquí está Uff Chalequito del 3 Bastante bien Uff Accesorios Me viene bastante bien Machete Ok Bien Ha salido rentable Coger el car Bueno 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 Y fíjate que A este lo he matado con Acá hay un drop Cierto Sí sí Igual Voy a por él A ver si Encuentro El AWM O incluso El Monster Truck Por cierto Ahora ya solamente Cae uno por partida Ya que la gente La comunidad Ha dicho que No les gusta que Que cayeran Demasiados Monster Truck Ya que al principio Cuando salió la actualización Caían hasta 7 por partida Y uff Y era una locura Vale Y es lo que pasa Bueno Después de tanto Ya conseguí llegar aquí En Al drop este A ver Vamos a ver que tiene Balas AR Oh la grosa Me la voy a llevar Porque no soy mucho De ir con Con la ¿Cómo se llama? La famas Ya que su cadencia De disparo no me gusta Que es en modo ráfaga Pero bueno Es lo que hay Pero cierto Conseguí matar a Alguien con ella No me ha ido tan mal Bueno ahí estoy viendo Otro drop Voy a ir a por él Por favor Quiero el AWM O aunque sea el Monster Truck No sé A ver que es Dime que es Por favor Por favor Muévele carrito Bueno Oh Es el Monster Truck Oh madre mía Es el Monster Truck Uy Bueno no sé por qué Uy Me está disparando alguien A ver Apunto Toma perro Muérete 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 Oh Cabeza Oh vamos Perfecto Me lo he cargado Me lo he cargado Bastante bien Bueno 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 Por favor Por favor que no vaya A ver nadie más Por aquí Quiero asegurarme No va a ser que me explote En el carro O incluso me venden Un headshot Bueno y miniatura Aquí para el video Igual no sé Donde haga la miniatura Pero bueno Tómala rápido Ya está Perfecto No se ha tomado Le he dado a los A los botones Estos Pero se demoró Un tanto En tomar la miniatura Bueno Subimos Oh Es un poquito lento En las subidas Pero bueno Es la leche Ya que Esto atraviesa Paredes Iba a decir Que estoy diciendo Podemos Pasar por encima De las rocas Por ejemplo Esta 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 Vale Vamos Bueno Pensé que iba a saltar Mucho más Bueno es lo que hay La verdad El Monster Truck Está bastante bien Solamente que ahora Solamente Cae uno por partida Para que no se Se pete esto De Monsters Ok Bajamos por aquí Tranquilamente Esquivamos Uff Bueno 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 Ese de ahí También medio Lo hemos esquivado Continuamos por aquí Estamos cerca Del Airdrop Por si Hay alguien por aquí Y nos lo cargamos Lo atropellamos Bueno Allá estoy viendo Otro Otro ¿Cómo se llama? Otro loot A ver que nos encontramos Balas AWM Uff El AWM También Pero Uff No sé si Aquí alguien me dispara Me dispara alguien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno Bueno Pero creo que no es a mí O no lo sé Oh Que le está disparando a mi A mi Monster Tiene que estar encima Tiene que estar encima Vale Apuntemos Toma perro Toma perro Muérete 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 Por favor Tiro en la cabeza LOL LOL Me ha matado ¿Por qué? Con una Con un Scar No puede ser posible Bueno Bueno Y me han regalado un like Está grabando ¿Sí? Ok Bueno Bueno Oh Me acabo de dar cuenta Que tenía el Scar No me acordaba Que tenía el Scar Y lo había podido matar No me la estoy creyendo Bueno Pero hemos conseguido Sacar una partida Bastante interesante Con unos headshots Espectaculares Y pues la verdad Yo creo que va a subir la partida Bueno y pues Espero que les haya gustado el video Si es así No olviden dejar su gran like Suscribirse Y activar la campanita Y si dejas un gran like Pues yo me motivaré Al igual que te estaré saludando En un video de Minecraft O ya veré que hago En cual video Estaré mandando saludos Así que no olvides Comentar algo Relacionado con el video También dejar tu like Así que hasta la próxima Adiós